Madre mía, no veo a Juan Ra por ningún lado donde estará el jefe. Bueno, estará reflexionando, a ver. Lo sabía, sabía que estabas aquí pensando meditabundo, mirando por la ventana. Hola jefe. Qué natural. Qué mal actor. Bueno, no repetimos, total. Es que hoy vamos a hablar con los oyentes, claro, estaba reflexionando efectivamente. Es que hoy hablamos con los oyentes. Mañana empieza Fitur, la Feria Internacional de Turismo. Dicen los empresarios turísticos que este año, el 2017, viene con una pinta espléndida. El año pasado fue bueno. Bueno, pues nosotros vamos a contribuir a eso. Queremos que la radio sea decididamente una palanca para aumentar el turismo. Pero, ¿cómo? Pues vendiendo lo que somos, o mejor dicho, vendiendo algunas cosas que nos vendemos mal. ¿Qué vendemos mal? ¿Qué tenemos cerca de casa y no conocemos y tenemos que dar a conocer? ¿O qué conocemos solo porque viene un guiri, un periodista de Gran Bretaña o de Estados Unidos o de Suecia, y dice, este sitio es maravilloso y de repente se convierte en lugar de culto? Si lo teníamos nosotros delante. Hoy la pregunta es, si quiere participar, ¿qué podemos hacer para vender lo que tenemos cerca? ¿O qué tenemos cerca que podemos vender porque es maravilloso? Aquí en más de uno, en un ratito. Y déjame que tengo que seguir reflexionando. Me queda mucha mañana. ¿Cómo reflexionas? Qué maravilla. ¿Cómo reflexionas? Yo de mayor quiero reflexionar como tú, pero me faltan 20 años por lo menos.